...de 20 y pico de años que apareció asesinada en San Nicolás. Era hipoacúsica y era bastante conocida, hacía videos. ¿Y qué fue lo que pasó, Bobby? ¿Algo de lo que se puede ir contando? Mirá, está todo San Nicolás y alrededores conmocionados. Un error lo sucedido. 27 años esta joven mamá, que vos describías bien allí, hipoacúsica. Desapareció el jueves a la mañana. Lo último que se supo es que lleva a su hijita, de tres años y medio, al jardín. Después de ahí se toma un colectivo, otra mamá la ve a bordo del colectivo, la ve bajar en un lugar determinado donde hay una sucursal del Banco Provincia, se cree que caminó... ¿Al centro de la ciudad? Claro, sí, sí, sí. Y después de ahí no se sabe nada más de ella. La buscaron de manera desesperada y la encontraron. Un día después, asesinada, envuelta, estrangulada, ¿no? Envuelta en una sábana de color fucsia y en un lugar muy particular que tal vez tenga que ver con el desenlace del hecho o tal vez no, pero ahora vamos a indagar en eso con una colega local porque la encuentran en un camino de tierra, camino a un basural o en realidad a una planta de tratamiento de residuos y parece que hay un familiar que trabaja allí. Tal vez eso explicaría como si hubieran querido dar un mensaje de la dejamos en un lugar donde esa persona a la que le queremos dar el mensaje la tenga que encontrar. Qué trama complicada. Silvia Adán, ya lo es periodista, trabaja en el Diario Norte de San Nicolás. La tengo en una pantalla. Silvia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué más se sabe por allá? Bueno, imagínate que todos conmocionados por aquí todavía, ¿no? ¿Qué más se va sabiendo? Bien, bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la policía está trabajando en una pista bastante firme. No han revelado ningún dato, ninguna hipótesis todavía. Creo que no es tan habitual que haya tanto secreto de sumario, es decir, que sea tan poco lo que se está filtrando de la información. Lo cierto es que esto de que sería un mensaje mafioso para el hermano podría estar siendo descartado en este momento porque no es el lugar de trabajo del hermano. Esto es lo que se confirmó, él trabaja en otro lugar, alejado de ese. Así que, bueno, eso parece que no sería por lo menos por ahí o no de esa manera. ¿Conocida o recién llegada a San Nicolás? Perdón, ¿Florencia? Sí. No, no, Florencia vivía, vivió toda su vida aquí en San Nicolás. Y es muy conocida, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, perdóname. Sí, sí, sí. Tanto ella como creo que también su marido, también me parece que es hipoacúsico, por esta cuestión de que ella hacía videos y demás, ¿era alguien conocida? Aparte, escuchar unos testimonios de otras madres del colegio, digamos, todo el mundo la tenía como un amor de persona, como alguien muy solícita, muy colaboradora, ¿cuesta pensar que sea el perfil de alguien que esté involucrada en algún hecho que pueda llegar a generar un desenlace de este tipo? Realmente, realmente, a ver, la información que tenemos acerca de la familia es que es una familia de gente trabajadora, normal, ella como vos bien decías, al igual que su marido eran hipoacúsicos, tienen, a ver, pertenecían a una fundación, a la fundación SER, ella soñaba con enseñar el lenguaje de señas, o la lengua de señas, perdón, por eso es que están todos esos videos, con las canciones, bueno, que se la ve allí, que conmueven tanto, ¿no? Así que, realmente, yo creo que no se podría ir por la pista de algún ajuste de cuentas, o de algo que pueda estar vinculado con el tema drogas, o algo parecido, no parece ser este el caso. Por eso es tan extraño, creo, todo lo que está sucediendo con esto, ¿no? ¿Se sabe de dónde el último punto donde la vieron, cuál es? ¿Cómo? ¿El último punto donde la vieron, se sabe cuál es? El último punto fue exactamente el asiento trasero del colectivo de línea 504. Como bien decía recién allí, ella, una compañerita, la mamá de una compañerita del colegio de su hija, de tres años, la vio en el colectivo, ella estaba sentada en el último asiento, y esta mujer se bajó en lo que es la esquina, una esquina céntrica, la esquina del banco, y no puede precisar si Florencia se bajó en ese lugar o no. Es decir, que la última imagen que se tiene de Florencia... Se estaba yendo al centro de San Nicolás. Al centro de San Nicolás. Tenía que hacer algunos trámites, algunas cosas, ese era su destino. 8.38 de la mañana fue exactamente la última... Bueno, está para pensar que se fue con un conocido, que alguien la conocía, porque si no, no digo, es difícil que la hayan secuestrado con violencia ahí en el centro de San Nicolás, o de un colectivo. Sí, justamente. Todo hace suponer que fue al encuentro de una persona conocida o bien que iba a ese encuentro y fue emboscada en algún lugar, y que, bueno, se haya bajado, repito, fuera del centro de la ciudad. Si no, hay muchas cámaras, hay mucho movimiento en ese horario, en esa zona, es un lugar muy concurrido. Es imposible que nadie haya visto nada. Imposible, totalmente. Silvia, te agradezco.